Vamos a continuar y precisamente vamos a continuar con esa noticia que dice usted. Dice, la Unión Europea llama al orden a Sánchez y pide información sobre la amnistía que busca pactar con el independentismo. Don Roberto, el comisario de la Unión Europea, después de recibir el comunicado del Consejo General del Poder Judicial, donde decía directamente que se está aboliendo el Estado de Derecho y se está aboliendo el artículo 2 y 19 del Tratado de la Unión, le ha dicho a Bolaños y a Job que quiere ver esa ley de amnistía porque le choca mucho y le está creando muchísima preocupación. ¿Qué opina usted? Bueno, vamos a ver. Esta es una historia un poquito más larga porque tiene, ya lo hablamos en su momento, ahora yo diría que cuatro semanas, cuando hubo una reunión en Bruselas en la cual precedió, en el uso de la palabra a Sánchez, el comisario jurídico, el belga Didier Reinders. Bien, entonces en esta, en lo que Reinders habló entonces, le dijo con toda claridad que le preocupaba mucho que en España se estuviera preparando una ley de amnistía que iba a ignorar las sentencias en firme de los tribunales de justicia para cambiarlos total y absolutamente porque esto supondría, en caso de ser verdad, que España dejaba de ser un Estado de Derecho y ellos, y él en particular, ellos era la comisión, y él en particular, como ministro de justicia o comisario jurídico, como ustedes lo quieran llamar, de la comisión, él tenía que velar por el respeto del Estado de Derecho. Después de esto, Sánchez ni se dio por aludido en ese momento, a pesar de lo que le dijo Didier. Pero con tan mala suerte que el señor Reinders tenía pactada el día 28 del mes pasado, es decir, hace 10 días, 12 días, tenía pactada una visita a España, precisamente al Consejo General del Poder Judicial, con los que estuvo hablando muchísimo tiempo. No hace falta ser adivino para saber que, para ver que el Consejo General del Poder Judicial le contó todo lo que ha escrito, todo lo que usted ha dicho y muchas más cosas. Aparte de ello, habló con toda una serie de personalidades políticas de otros partidos, y aparte de hablar, naturalmente, con el infame Bolaños, con la ministra Job, que dice ser ministra de justicia, y con algunas otras personas del gobierno. Es decir, que Reinders primero ya lo sabía, ya lo había dicho en Bruselas, y luego después ha tenido unos días en Madrid, hace nada de tiempo, en el que el Consejo General del Poder Judicial le ha dicho todo lo que está escrito. Aunque, como dije en un programa anterior, el Consejo General del Poder Judicial, en principio, bueno, no es obligatorio el seguir lo que ellos dicen en España, porque en otros sitios sí es obligatorio, y por supuesto Sánchez y su banda, mejor dicho Bolaños, fundamentalmente se iba a pasar por el forro lo del Consejo General del Poder Judicial. Cosa que está ahora bastante poco clara. Primera respuesta del señor Bolaños y de la señora Job. Esto es una desvergüenza, porque este señor Reinders, porque no hay ninguna ley de ninguna clase. Entonces, ¿de qué nos habla el señor Reinders? ¿De qué nos está hablando Reinders? Hay que ser unos sinvergüenzas. Bueno, y ahora les contaré la última de Bolaños, que verdaderamente que ha sido de esta mañana y no hay por dónde cogerlo. Pero bien, centrándonos en el tema de Bolaños, lo primero que hizo esta banda de forajidos fue rasgarse las vestiduras y decir «Señor Reinders, no tiene usted ni idea, porque no hay ninguna ley». Bien, respuesta del señor Reinders. Miren ustedes, efectivamente, no hay todavía, no existe una propuesta formal por el momento, pero sí se ha convertido en un debate público y, sobre todo, el presidente del Gobierno ya ha dicho en toda una serie de declaraciones en qué consistiría esta ley. Y según ha dicho el presidente del Gobierno, aunque no esté por escrito, como me dicen ustedes, el presidente del Gobierno lo que ha planteado ha sido precisamente el ignorar las sentencias en firme de los tribunales de justicia. Y eso es romper el Estado de Derecho y yo soy el garante del cumplimiento de ese Estado de Derecho. Así que no me vengan ustedes con chorradas de que no hay todavía ningún papel escrito. Exactamente, don Roberto. Bueno, don Roberto, pues como siempre, dale las gracias por haber estado aquí en el… ¿Me permite usted un segundo de lo último de Bolaños? Bueno, pues si tiene 30 segundos porque tengo que ir a otra cosa. Bueno, vamos a ver. El infame Bolaños ha dicho hoy, bueno, ayer, que no pensaban cumplir ni la Constitución ni la ley en el tema obligatorio de la igualdad económica y a la igualdad en temas económicos y fiscales de todos los españoles. Y la razón que ha dicho este tiparraco es que Cataluña en el año 2008, hace 15 años, que la habían financiado mal, le habían dado menos dinero del que correspondía y que se lo iban a dar ahora. Bolaños, eres un auténtico mentiroso. Es escandaloso que digas eso. Porque no es que recibiera menos, es que recibió mucho más. Y ahora, como consecuencia de ello, como consecuencia de ello, les ha… Bueno, pero no solamente eso, Bolaños, es que en esa época que tú dices, el superávit comercial de Cataluña con el resto de comunidades autónomas en España era de 20.000 millones de euros que se llevaban ellos. Pues ahí queda eso, don Roberto, que no podemos… Ahora les va a dar, les va a dar, señoras y señores, 118.000 millones de euros por 14 escaños. Eso es lo que pretende este canalla con todas las medidas, con todas las mentiras que ha contado ayer y que ha publicado hoy la prensa.